Estamos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, feliz fin de semana. Y bueno, los fines de semana a los mexicanos nos gusta echarnos un tequila. Así es que comentamos a inicios de la semana sobre el café y los mitos y la realidad sobre el café. A la gente nos hizo muchos comentarios, nos preguntaban muchas dudas. Y bueno, ahora viene un tema también muy interesante porque la ingesta de alcohol en México no es poca. Y vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre el alcohol, Ceci. Muy bien, doctor. Pues adelante, lo escuchamos porque esta plática va a estar muy, pero muy sustancial para nuestro público. Adelante. Sí, Ceci. Lo primero que tenemos que decir es un poquito sobre la historia. Porque a nosotros los cardiólogos nos echan la culpa de que el alcohol es bueno. Precisamente por algunas recomendaciones hechas por algunos colegas o inclusive por algunas sociedades en un inicio. Y esto viene históricamente de que nosotros hemos observado a las poblaciones que probablemente menos eventos cardiovasculares tengan. Y estas tienen que ver principalmente con el tipo de dieta. Y algunas de estas, por ejemplo, fueron los esquimales que tienen un consumo muy alto de omegas. Y el otro, las poblaciones que consumen la dieta mediterránea. Y en esta parte de la dieta mediterránea viene el asunto del alcohol, sobre todo del vino. Entonces, de ahí vino un poquito la historia de por qué en algunas poblaciones se ha recomendado la utilización de vino tinto. Que siempre ha sido un mito porque vas con unos médicos y te dicen que sí. Y vas con otros te dicen que no. Algunas sociedades dicen que no, etcétera. Pero haciendo un poco alusión de esto, vamos a hablar primero de las cosas buenas. De lo que realmente sí tiene de bueno el vino y que lo hemos demostrado hoy a través de varios estudios. Y la primera cosa que tiene es un efecto vasodilatador. Si nosotros hablamos que en nuestro cuerpo las arterias a veces hacen vasoconstricción, se cierran. Bueno, el alcohol tiene un efecto vasodilatador leve, pero lo tiene. Y eso es una de las causas que ha tenido como una cuestión buena. La otra cosa es que aumenta el HDL. El HDL es nuestro colesterol malo. Y bueno, se piensa que al tomar vino, en algunos estudios se ha encontrado que aumenta el colesterol HDL. Son una de las tres cosas. El hacer ejercicio, el tomar cáscara de la uva y algunos vinos tintos que también tienen cáscara de la uva aumentan el HDL. Y la otra pues es ingerirlo nosotros como tal. Pero bueno, esto ha sido interesante porque son de las cosas buenas que se han demostrado científicamente. Y se cree que muchos de estos efectos tienen algo que ver con efectos antioxidantes. De tal manera que está relacionado principalmente con los vinos tintos, con la cáscara de la uva, con los fenoles, con el revistrazol. Que se ha encontrado que se encuentra en estas características de estos vinos, en estos tipos de dieta. Harvard hizo un estudio también que fue publicado en el cual parecía que 28% o algo así cercano, entre el 20 y 30% de los pacientes incluidos, tenían una disminución en los eventos vasculares. Y esto también fue bueno. Ahora, es muy importante que cuando nosotros pensamos en esto o en este tipo de dieta o en este estudio, se tome en cuenta la cantidad de alcohol que se utilizó para estos estudios o la cantidad que se recomendó en estos casos. De tal manera que hoy pensamos que dos copas en los hombres y una copa en la mujer sería, digamos, podríamos llamarlo de alguna manera, lo ideal para tomarlo, para tener un efecto benéfico. Y bueno, sí hay estudios que después de largo plazo han demostrado esto. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones, sociedades, la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Mexicana, inclusive nosotros mismos a nuestros pacientes, no lo recomendamos de una manera continua. O sea, nosotros no le decimos a un paciente, oye, tómalo para mejorar tu sistema cardiovascular, porque al final de cuentas después viene lo malo de la historia. Entonces, si tú vas a tomarte una copa de vino con tu familia, más ahora que estamos con estrés, ansiedad relacionado con esta pandemia, y te lo tomas, bueno, que sepas que tomarte una copa ocasionalmente no tiene ningún problema, no es maléfico, no lo recomendamos como tal. Si no estás acostumbrado a tomártelo, pues no lo hagas, ¿no? La otra es comenzar a identificar que no todos los alcoholes tienen la misma cantidad, o no todo lo que tenemos en el mercado tiene la misma cantidad de alcohol. Por ejemplo, la cerveza, que es de las que menos tienen, tienen de 4 al 6 por ciento, los vinos tienen casi el doble, y los destilados, hay algunos que llegan hasta el 30, 40 por ciento, de tal manera que la cantidad entre uno y otro es muy diferente, y eso nos ayuda a pensar en el consumo. Y si nosotros hablamos de cuáles, esto es al revés. Fíjate, las cervezas son de los que más carbohidratos tienen. Entonces, si lo hacemos para tener una dieta, probablemente los destilados serían los mejores. En este caso, los destilados puros, como podría ser el whisky, como podría ser el propio tequila o el vodka, estos tienen menos cantidad de carbohidratos relacionados principalmente, por ejemplo, con la cerveza. Y si lo hacemos en un destilado que ya tenga adicionado algo, por ejemplo, ahora hay algunos productos de agave que vienen con azúcares, que son como aperitivos, bueno, ahí la historia es diferente porque la cantidad de carbohidratos aumenta considerablemente. Entonces, hay que tener en cuenta cuántos carbohidratos son los que me estoy tomando y cuánto es el alcohol que me estoy tomando, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del efecto nocivo, Ceci, porque nosotros no estamos recomendando que la gente tome alcohol. Nosotros estamos diciendo que si tomas un alcohol, cuál es la parte buena y la parte mala de hacerlo, ¿no? Y esto es muy importante porque alguien puede decir, no, mira, aquí está el video donde Ceci y el doctor Vigen recomiendan que tomen alcohol. Bueno, la realidad es que si tú estás acostumbrado a tomar alcohol y lo tomas en cantidades moderadas, eso no es malo y eso sí está muy bien escrito. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud dice que si tú tomas una o dos tazas, o dos tazas, caballitos, lo que sea, al día, y durante dos días de la semana no tomas, no eres alcohólico. Entonces, esto es importante porque si es al revés, podríamos pensar que si tú tomas más de dos copas al día, más de dos caballitos al día y lo haces todos los días de la semana, bueno, pues probablemente tengas algún grado de alcoholismo en los cuales hay que tener una vigilancia. Y al revés, el alcohol ha demostrado que produce dilatación del corazón, una cosa que se le llama miocardiopatía ocasionada por el alcohol, produce arritmias, por eso a mucha gente que comienza a tener palpitaciones, no le recomendamos que tome alcohol, ahí hace un criterio para que no lo tome. La otra cosa es que produce inflamación, produce hígado graso y predispone a algunos tipos de cáncer. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que sobre todo cuando existe un exceso, existen serias complicaciones relacionadas con el uso de alcohol, que es muy importante tener en cuenta. Ahora, la gente nos dice, oye, ¿y en la pandemia cómo aplica? ¿El alcohol es bueno? ¿El alcohol es malo? Al principio, junto con la compra de papel higiénico, la gente salió a comprar un montón de alcohol y decían, bueno, sí aumentó el consumo de alcohol en prácticamente todos los países relacionados con la pandemia. Y bueno, es bueno saber que el alcohol en exceso puede bajar tus defensas. Y eso es algo muy malo para esta época. O sea, lo que necesitamos nosotros, y lo platicamos ya, es mejorar nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune no va a mejorar si tomamos cantidades en exceso de alcohol. Y eso es muy importante porque fue lo que podemos pensar que nos puede ayudar a salvarnos en caso de que tuviéramos alguna infección y termináramos en un evento grave. Estos periodos de inflamación se pueden producir solamente por el resultado de tomar alcohol. Y por último, Ceci, un mito que es terrible. La gente piensa que cuando cambia de alcoholes, dice, no, es que comencé con un tequila. Tú tienes por ahí uno muy cerquita, se hay en una mesa ahí cerquita de contigo, te echas tus tequilas y dices, no, es que lo voy a cambiar y me voy a tomar ahora un whisky. Y la gente piensa que te va a dar una cruda porque le cambiaste. Y la realidad es que eso es total, totalmente un mito. O sea, el hecho de que tú estés tomando una cosa y le cambies a otra no es realmente lo que te va a hacer o lo que tu cuerpo piensa o interpreta como que va a ser la cruda del día siguiente. Eso es una falacia, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que está relacionado con que si comes o no comes, con la cantidad de alcohol que tú ingeriste y con el tiempo en que tú lo hiciste. Y una cosa para saber o para darte tu cuenta si estás tomando en exceso es que tú tomes o que te acabes la bebida más rápido que las otras personas. Esto es algo muy importante porque si tú estás sentado y tú estás tomando mucho más rápido que ellos, híjole, eso no es una buena señal. Nosotros hoy sabemos que más o menos una copa tarda alrededor de una hora en el cuerpo en más o menos pasar su proceso en un hígado normal. Entonces, si yo aguanto más que otras personas, si yo a final de cuentas tomo más que las otras personas, eso no es una buena señal. Y bueno, siempre pensar que más o menos una copa nos lleva una hora a un hígado saludable quitarla. Entonces, si yo me tomo dos copas en una reunión de dos o tres horas, bueno, probablemente sea una cantidad moderada adecuada. No diría yo baja, pero una cantidad moderada. Si yo me paso de esas cantidades por hora, bueno, pues entonces estoy bebiendo en exceso y hay que tener una precaución sobre eso, porque entonces si va a venir la cruda, te tomes el tipo de que te tomes, ¿no? Eso es algo muy, muy importante en tomar en cuenta. Y bueno, pues son algunos tips, algunos mensajes, Ceci, de cómo estamos o lo que pensamos hoy acerca del alcohol. Bien, doctor. Luis Ortega le pregunta, ¿es cierto que el alcohol afecta con el consumo de ciertos alimentos? No necesariamente, o sea, no hay una relación como tal. De hecho, hoy está muy de moda el hecho de tener un alimento junto con un vino. Sí hay unos que parecen ser que tienen mejor digestión, etcétera, pero no hay estudios muy claros sobre esto. Perfecto. Katia Martínez dice, ¿las afectaciones se predominan más en la gente adulto mayor con el alcohol? Bueno, la realidad es que, acuérdense que el hígado es el que se encarga de metabolizar el alcohol. Entonces, si tú ya tienes algún deterioro en el hígado que está relacionado con la edad, digo, al final de cuentas todos nuestros órganos disminuyen su función con la edad, bueno, la cantidad que deberías de beber debería de ser menos. Por eso también las mujeres, la recomendación es que en los hombres es dos, dos, infelizmente en la mujer es uno, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante en las mujeres la cantidad sea menor y también en los adultos mayores la cantidad sea menor. Entonces, yo les diría que en lugar de dos, pues que sea máximo una. Perfecto, doctor. ¿Dónde lo encontramos? Si queremos platicar con usted, lo queremos consultar. Seguimos con la promoción para bajar de peso también. Adelante, por favor. Sí, 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 cada semana tenemos 10 lugares. Esta semana ya la cerramos, pero vamos a comenzar el lunes próximo con 10 pacientes que quieran bajar de peso, que quieran hacer ejercicio, que quieran comenzar con un estilo de vida saludable. Damos 10 valoraciones sin ningún costo. El teléfono del consultorio es 33 38 13 10 40 y el lunes hablaremos un poquito más sobre esto. Vamos a hablar sobre el chocolate, mitos y realidades para seguir con esta secuencia. Pero a final de cuentas, la gente que quiera bajar de peso se puede comunicar con nosotros al consultorio y seguimos, Ceci, en la aplicación de telecovid, pues seguimos aumentando los casos en México y mientras de que la pandemia exista, queremos seguir teniendo ese apoyo a la comunidad, Ceci. Correcto, doctor. Pues muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Y Dios quiere el lunes, sí. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Tomen poco el fin de semana. Así es, doctor, con sus recomendaciones. Muchas gracias. O el alcohol, sobre todo. Gracias, doctor.